Hola, bienvenidos al canal. Hoy estoy en H&M que me he pasado por la tienda para grabaros la nueva colección más a cara otoño-invierno. Estamos viendo por ejemplo estos botines por 24,99 y por aquí empezamos a ver prendas de canalé, por ejemplo este abrigo. Por aquí tenemos este jersey de magas cortas por 9,99 en un tono beige, combinado claramente con la faldita que tenemos al lado. Podría quedar un look muy bonito, unas botas altas así en beige también, muy chulo. Aquí vemos esta sudadera con esos apliques en la parte de los hombros por 19,99 y estos botines ya otro estilo a los que hemos visto antes. Es jersey, este vestido de punto en un color marrón chocolate, así en largo, muy bonito, un punto muy fino. Tiene que quedar ajustadito al cuerpo por 39,99. Aquí vemos sudaderas de varios colores por 19,99. Si te está gustando el vídeo y te gusta este tipo de contenido, te animo a que te suscribas y me des like si te apetece. Aquí os muestro este vestido marrón chocolate, también es un color que personalmente me gusta muchísimo y me lo suelo poner mucho. Y aquí vemos también un top negro básico en el armario con un funcido en la parte del hombro y otro funcido en el lateral. Ya que os enseño esta chaqueta estilo bomber gris, su precio es de 39,99. Aquí un vestido negro de tela satinada, asimétrico con unos flecos en la parte de abajo. Por aquí os voy a mostrar este jersey en ese tono metalizado plateado. Se están llevando muchísimos, tanto el plateado como el dorado. Tenemos este por 29,99. Yo creo que es muy buena opción para ponértelo así fácil con unos vaqueros negros, una faldita negra. Es muy bonito y calentito. Llega un punto a favor. Después tenemos este jersey tipo polo por 29,99 en ese tono gris. ¡Gracias! 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 Este vestido muy bonito con ese fruncido ahí en el lateral, una tela muy finita. El color me parece muy bonito, con unas botas negras para la noche pues queda bastante bien por 25,99. Esta camisa fluida de estampado como de serpiente me parece a mí también muy bonita. Aquí os muestro este vestido negro de fiesta totalmente con las tirantas en dorado, muy bonito por 39,99. Y este otro vestido en color rosa, la tela satinada también, el color muy bonito, rosa maquillaje. Y aquí esta camisa básica pero un poquito diferente con la parte como tiene el escote por 19,99. Prenda versátil, básica y bonita. Lo tiene todo este top por 9,99. Lo tenéis en tres colores, este beige en negro y en uno estampado de serpiente. Me parece que tiene que estilizar muchísimo. Y te lo puedes poner con vaqueros, con falda, tienes muchísimas opciones para combinarlo. Y también tenemos por aquí este vestido que os prometo que tiene que quedar, o sea, yo me lo imagino que tiene que quedar súper bien al cuerpo. Tiene que hacer una figura preciosa, estoy 100% segura. Por último os enseño esta falda negra que la veo súper elegante para combinar con cualquier camisa. Me parece monísima. Y nada, hasta el próximo vídeo. Muchísimos besos. Gracias por verme. Chao. Chao.